concepto de validez pensar la validez del derecho requiere de varios ángulos de análisis comencemos por la etimología validez se deriva del latín validus del término valeo que significa fuerte en castellano la definición de validez se asocia con el adjetivo válido término que significa firme subsistente y que vale o debe valer legalmente en el ámbito jurídico el concepto de validez se asocia con el cumplimiento de requisitos formales y materiales la competencia una ley es válida si fue creada por el órgano competente el procedimiento una ley va a ser válida si cumple con el procedimiento establecido en lo material se necesita que el contenido no sea contradictorio con la norma superior una norma es válida entonces además cuando pertenece a un sistema jurídico por otro lado la validez como existencia podemos pensar la validez desde la legitimidad y preguntarnos qué hace que el derecho sea considerado válido y que por lo tanto su obediencia sea consecuencia del reconocimiento de su legitimidad la validez de un sistema jurídico es intrínseca o es exterior y un naturalismo el naturalismo resuelve el problema de la validez apelando a valores superiores e incuestionables si la norma o todo el sistema jurídico está acorde con esos valores naturales y superiores entonces su validez está garantizada en el pensamiento yus naturalista el valor superior es la justicia recordemos el diálogo de platón eutifrón en el que surge la pregunta de saber si lo justo es justo por ser reconocido por la ley o si la ley lo reconoce por ser justo en el positivismo al buscar independizar el derecho de la moral vuelve a plantear el problema de la validez la validez se desprende de la relación con el concepto de justicia las posiciones positivistas sobre la validez del derecho son varias las estudiaremos viendo su evolución histórica la historia le mostró a la humanidad el problema de separar el derecho de la justicia qué pasa cuando debemos obedecer a un derecho injusto es ilegítimo desobedecer a un derecho injusto estas preguntas surgen con fuerza a partir de la segunda guerra mundial y los juicios de nuremberg hoy en día el concepto de validez se ha vuelto a posicionar en diálogo entre el valor de justicia y el sistema jurídico así lo demuestran los derechos humanos el concepto de derechos fundamentales presente en varias constituciones y además vemos que la discusión de validez implica la entrada en el terreno de lo político pues su relación con la legitimidad y el poder es innegable suscríbete al canal de la dirección de educación en línea de la universidad de las américas si deseas ver más contenido relacionado con este vídeo da clic aquí en este enlace encontrarás guías de uso de plataforma y no olvides visitar nuestro sitio web en www.udela.edu.es